Dejar pasar los días sin presentar la estrategia de solución definitiva a la crisis de suministro de agua constata mezquindad de las autoridades, de declaraciones sobre aparentes reuniones que no llevan a la respuesta que la población demanda, como si a propósito se esperara el término de las administraciones involucradas con tal de heredar el problema, sentencia el empresario Alberto Narváez Arochi, que es inconcebible. No sé si le piensan, y si le piensan y aún así no hay solución, entonces sí la palabra sería ruindad. Hay que ser muy ruin para hacer batallar a la gente con un bien primario como es el agua. Continuas fracturas en el ducto de la presa El Realito y la necesidad de mantenimiento de 16 pozos no han permitido el óptimo abastecimiento a la población. El tema no es menor, especialmente con la contingencia en curso. Los tres niveles de gobierno, federal, estatal, municipal. Tomar en serio esto es un bien primario, es un derecho de las personas y aparte sin agua no vives. Y si los primeros cuidados es estarte haciendo las manos, si necesitas el agua en la que estamos metidos. Yo creo que se requiere ya un gran giro, una gran estrategia tripartita para solucionar de una vez por todas el problema del agua. Narvaez-Serochi condenó que las personas más perjudicadas sean quienes menos pueden. Y los paliativos no deben ser la salida permanente. Y pues no podemos estar nuevamente repartiendo el agua en pipas. No alcanza. Vamos a ser pragmáticos y vamos a dar una solución de fondo al problema del agua. Sé que la inversión sería extraordinaria, pero es extraordinariamente malo dejar a quien sea sin agua. Es un crimen. Con imágenes de Herrera, Paulino Tríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.